Hace 40 años, la filosofía canina que había, que era que evidentemente no se tenía que molestar al perro, no existía la palabra protección de recursos, no existía la palabra marcaje, no existía muchas de las palabras que se utilizan hoy día. Simplemente es el perro te ha mordido por tu culpa, porque has molestado al perro mientras se come, porque al perro mientras se come no se le molesta. Y hoy día realmente esa parte es cierta, al perro no se le molesta mientras come, pero sí que hay que trabajar la parte de que si yo necesito, por cualquier motivo, meter la mano en el comedero para añadir comida o para cualquier otra cosa, sino simplemente es porque el perro tiene que sentirse seguro ante mi presencia y que si yo hago algo, el perro no lo tiene que ver como una amenaza, porque confía en mí. Y si yo hago algo en un momento determinado, es porque realmente es necesario hacer, no porque quiera tocar las narices al perro. Es otra historia, en plan, mucha gente dice, no, no hay que molestar al perro mientras, no hay que nunca, como que a la hora de trabajarlo de aportación de recursos, que no hay que meter nunca la mano en el comedero. Yo no meto nunca la mano en el comedero de mi perro, pero evidentemente al inicio al perro le he dejado ver que el hecho de que yo me acerque al comedero y que yo en un momento determinado pueda meter, no es que pueda meter la mano, es que pueda acercar la mano al comedero para añadir comida o a lo mejor para quitar algo que se ha caído en el comedero y que necesito quitarla y tal, eso no significa, eso no tiene que despertar una amenaza en el perro de que yo le voy a quitar la comida, sino al revés, tiene que ser un símbolo de confianza de que si estoy ahí es por algo.